5 puntos importantes porque Alien a pesar de tener más de 40 años sigue gustándonos y sigue asustándonos Número 1 La combinación de géneros Alien el octavo pasajero nació como una película sin grandes aspiraciones de hecho se dice que era una simple versión espacial de Tiburón dos años antes el 25 de mayo de 1977 se había estrenado con gran éxito La Guerra de las Galaxias y se pensó que Alien sería otra película más del género sin embargo para sorpresa de los espectadores el filme dirigido por el británico Ridley Scott de un inesperado giro hacia el terror Número 2 Las chicas badás como protas ya sea una subcomandante, doctora o capitana de la nave con la película original se puso la vara muy alta de las mujeres como personajes femeninos de la trama y bueno la más importante en la historia del cine fue la teniente Ellen Ripley Ripley es la suboficial de la nave espacial Nostromo a la que misteriosamente llega el monstruo alienígena, el octavo pasajero para acabar con el resto de la tripulación la teniente que aparece en las cuatro primeras entregas fue una mujer inolvidable heroína y fuerte que no tuvo más opción que enfrentarse a este xenomorfo dentro de las curiosidades se dice que Ridley Scott quería que la primera película terminara con la muerte de Ripley pero afortunadamente los ejecutivos de Fox se opusieron y probablemente fue la mejor opción que le pudo pasar a toda la saga Número 3 El Xenomorfo Este prota de la saga es sin duda algo increíble la criatura, el xenomorfo, el alienígena que dio lugar a varias de las imágenes más memorables del cine de terror y seguramente también de tus pesadillas el mérito le corresponde al suizo H.R. Jiger que le dio cara, ojos y forma a las terroríficas criaturas de la saga sería muy bueno que te pases por internet para checar las creaciones de H.R. Jiger que no solamente terminaron en Alien sino que fueron mucho más allá Número 4 La trascendencia además del cine Alien pasó de ser un simple conjunto de películas de ciencia ficción y terror a convertirse en un fenómeno cultural muy parecido al que le sucedió en Star Wars cuando se expandió a cómics, juguetes, videojuegos y libros que por cierto hay una selección de cómics con híbridos formados por las criaturas protagonizadas de Alien y personajes tan diversos como Batman, Vampirella o el juez Reed como protagonistas principales no podemos olvidar la influencia que han tenido en videojuegos como Contra 3 de Aliens War Metroid de Nintendo, Alien Isolation en estos últimos días y una de las sagas de terror más importantes de la anterior generación de consolas Dead Space Número 5 El origen de todo Riddle Scott nos mostró una criatura desde el inicio en la cual nunca supimos de dónde salió después en Alien vs Depredador se dio una teoría pero se dice que esta no es canon ahora con Prometheus y la nueva película de Alien Covenant parece que Riddle Scott por fin nos dirá el origen del xenomorfo pero más importante que eso también ahonda cosas como el origen del ser humano e incluso puede ser que también del universo ¿Quién nos creó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Gracias por ver el video.